Hola, hola. Vamos a hacer el sorteo de la pestañina. Así que copiamos y peguemos aquí el link del video. Vamos a cargar comentarios. Y aquí vamos a elegir un ganador. La primera persona no tiene la palabra participo y era clave para participar. Así que de pronto ella no lo quería. Entonces sorteamos de nuevo. Busquemos otra persona. Salió la misma. Busquemos de nuevo. Ok. Participo. Listo. Entonces vamos a ver su perfil. Y este me lleva directamente al perfil de YouTube donde voy a verificar si está suscrita al canal o no está suscrita al canal, no tiene las suscripciones visibles. Pues puede ser que sí esté suscrita, pero no las tiene visibles y era uno de los requisitos. Vamos a sortear de nuevo. Ingrid, listo. A ver... Sí, participa. Listo. Entonces vamos a ver, a verificar si ella tiene las suscripciones visibles, disponibles para verlas. Canales. Canales. Sí tiene disponible ver. Vamos a ver si está suscrita a este canal. Yo me imagino que sí, porque Ingrid comenta casi todos los videos, entonces pienso que si está suscrita le deben llegar las notificaciones y todo eso. Pero bueno, vamos a ver, a certificar con las reglas como son. Ahí está. El de cocina. ¡Ay, qué linda! Gracias. Vamos a ver el de belleza. Ahí está. ¡Listo! ¡Ay, también sigue esa suite y salado! Ese canal me encanta. Yo no sé si a ustedes les gusta la cocina, vayan a ver ese canal. Es súper recomendado. Bueno, Ingrid, escríbeme. Un abrazo. ¡Chao! Gracias por participar a todas. Un abrazo.